Adentro, tío Buenas noches ¡Díselo! Para todos los enamorados Esa mujer que me estaba andando Nunca has mirado el corazón Uruguas que tratan de olvidarla Brilla el mar, no da razón Mi corazón ha bastado Conmigo y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, con tu amor Y te dolo más que yo Ah, corazón espinado Cómo duele el corazón Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides que el algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el amor A ver todos los que salen enamorados me levantan la mano haciendo palmas, viene el guitarrista, ay me va a ir arriba los palmas, arriba. Cómo me duele el olvido, cómo duele el corazón, cómo me duele estar vivo. Sin tener contado amor, corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es el cómplice? Corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado. Corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado, corazón inspirado. Muchas gracias.